Día de asamblea, día de debate, día de encontrarnos con los compañeros y analizar la situación que hoy están atravesando las escuelas. No podemos decir que en agosto se termina el año porque hay muchas problemáticas sin respuesta todavía en la provincia y particularmente en el sector docente, por eso hoy nuevamente nosotros estamos de asamblea, analizando el tema de infraestructura, el tema salarial, las partidas de limpieza que llegan con ocho meses de atraso, la vergonzosa partida que se destina a ración por los comedores escolares. Estamos analizando todas las problemáticas que son acuciantes para muchos docentes hoy. ¿Qué avance ha habido, Daniel Rull, en relación a las audiencias que se mantuvieron semanas atrás en relación a la Escuela 100 de Puerto Nuevo? Bueno, nosotros estamos esperando respuestas de parte del Ministerio de Educación que para la semana pasada, al día martes tendría que haberse entrevistado justamente con las autoridades de la escuela a efectos de dar respuesta al tema de seguridad principalmente, pero hasta la fecha no se han podido entrevistar, no han sido convocados. El frío que se percibe allí es, digamos, lo que vos sentís acá en plena ciudad, sentirlo allí en ese lugar totalmente, vamos a decir, descuidado, sin vidrio, sin puertas, como decía recién Alejandra, sin baños. Los baños están expuestos, son prácticamente vía de acceso libre, son públicos, están abiertos, ahí se está solicitando un presupuesto para realizar un enrejado, lo cual estaría ya casi en definición el tema presupuestario. Hay que ver también que se le dé celeridad luego una vez, porque uno pide un presupuesto y luego hay que darle celeridad a la acción. Lo que no hemos visto hasta ahora es celeridad en la acción. Una reunión de la semana pasada que no fue, que debió haber sido por tema de seguridad, no se concretó. Nosotros estamos evaluando si para hoy o mañana vamos a ir definiendo con la gente de la escuela para ver si hay algún tipo de respuesta, si no, volveremos a la acción de distinta manera a partir de la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.